Los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay más pobres. En su último libro de Robert Kiyosaki y Donald Trump, titulado Queremos que seas rico, exponen a detalle cómo la clase media está desapareciendo. Y exponen la importancia de prepararnos a operar en esta nueva era. Existe una caída inevitable en la calidad de vida y de forma gradual. Vemos cómo económicamente la clase media es la principalmente afectada. Pero, ¿por qué está desapareciendo la clase media? Estamos enterados de la alarmante caída de empleos y la crisis derivada de esta. Hoy, en la industria, ya no quieren contratar plazas fijas, por lo que tienden a subcontratar a empresas que les brinden el mismo servicio a menor costo. Pero, no son empresas en nuestro país. Los grandes consorcios en India, Filipinas, Malasia, están absorbiendo la mayoría del mercado. ¿Qué pasa con las fusiones que están muy de moda? Tras la unificación de dos o más empresas, ¿qué es lo primero que recorda? O las mencionadas reingenierías, que son cada vez más comunes, que no es otra cosa que evaluar y simplificar el trabajo en menos personal. ¿Y las automatizaciones? La tecnología suple cada vez más empleos. ¿Cuántas empresas no se han ido a la quiebra por la penetración de los productos de China, Taiwán, Corea, Tailandia, Singapur en nuestros mercados? ¿Qué pasa con la seguridad médica y de pensiones ofrecida por un empleo tradicional? Los expertos hablan de fuertes reducciones en esas prestaciones. Inclusive, en algunos países se habla de una posible quiebra técnica. Es increíble y alarmante que hoy en día, solo el 20% de los egresados de las universidades encuentran trabajo. Y más delicado, es que los sueldos en su mayoría, no les permiten ni siquiera recuperar los gastos de su colegiatura. Es por eso que el experto de negocios, Robert Kiyosaki, dice, El consejo más peligroso que le puedes dar a un chico hoy en día es, ve a la escuela, saca buenas calificaciones y busca un empleo seguro. Sumando todos estos elementos, entendemos por qué la clase media tiende a desaparecer, pues son cada vez más las personas que se enfrentan a esta situación. Y es por eso que le compartimos esta oportunidad, para evitar que sea una víctima más de las tendencias que le mencionamos. ¿En dónde quieres estar en los próximos 2 a 5 años? ¿Quieres cambiar? La definición de la locura es hacer lo mismo, lo mismo y lo mismo, y esperar resultados diferentes. Si queremos cambiar, tenemos que pensar y actuar diferente. Los pobres trabajan, los ricos arman redes. El pobre dice, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un empleo bien pagado, y asegura tu futuro. El rico dice, ve a la escuela, estudia duro, y conviértete en un inversionista exitoso. ¿Sabes qué es la libertad financiera? Libertad financiera es, ganar el dinero que necesitas para vivir, pero de manera residual. Los pobres, trabajan por dinero. Los ricos, hacen que su dinero trabaje para ellos. Kiyosaki nos comparte que existen 4 cuadrantes en el flujo del dinero. Empleados, autoempleados, inversionistas, dueños de su propio negocio. Entendiendo por esto, un negocio que puede operar sin nuestra presencia, pues en caso contrario, no se es dueño de su propio negocio, se es dueño de su propio empleo. El 95% de la población es empleado o autoempleado, pero el 95% de los ingresos, son generados por los inversionistas o dueños de su propio negocio. ¿En qué cuadrante le gustaría estar? Veamos por otro lado, cómo distribuyen su dinero las diferentes clases sociales. Los pobres, ellos se pasan gastando el dinero, solo compran cosas baratas que les dan satisfacción momentánea. Por ejemplo, un globo a un niño, solo le dura un rato, y el dinero, solo lo tiró, nunca lo volverá a ver. Clase media, compran responsabilidades y obligaciones. Ejemplo, un coche nuevo, parecen ricos, pero la realidad es que no es de ellos, y al final que les dan la factura, el carro ya vale la mitad, y ese dinero, no lo volverán a ver. Los ricos, ellos invierten en activos, cosas que les producen más dinero. Por ejemplo, una maquinita la pones a trabajar, y te da más dinero, y más dinero, y tú ya no tendrás que hacer esfuerzo físico. Analiza cómo el pobre tiró 20 pesos, y el de la clase media tiró 70 mil. Los dos tiraron el dinero, y nunca lo volverán a ver. Analiza cómo los ricos, tienen una fuente inagotable de dinero. Los pobres gastan, La clase media adquiere pasivos, y los ricos adquieren activos. Uno de los primeros multimillonarios, J. Paul Getty, cuando le preguntaban sobre el secreto de su fortuna, dijo, Yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100, que el 100% del esfuerzo de 1. La clave de la fortuna, está en el apalancamiento. Este ejemplo nos ayudará a entenderlo mejor. Ingresos lineales. En un trabajo tradicional, dependes el 100% del esfuerzo propio. Si trabajas 50 horas por semana, por 50 semanas por año, son 2,500 horas, que en 40 años, acumulan 100,000 horas de productividad, por las que somos recompensados. Trabajo en red. Ya no depende solo del esfuerzo propio, se apalanca del esfuerzo de otros. Si tuviera 100 personas en su red de distribución trabajando, tan solo 10 horas por semana, acumula 1,000 horas por semana, que en 100 semanas, representan las mismas 100,000 horas de productividad. Bajo el modelo de negocios que le proponemos, puede dedicarse 2 años de trabajo serio, y acumular lo que otros se tardan 40 años. ¿Le parece justo? Lo que no es justo, es que existiendo este modelo de negocios, existan personas que se quejen de la crisis. Por eso dicen que, la riqueza no es un misterio, es una fórmula. El modelo que le proponemos, le permite pensar y actuar como los grandes, para poder eventualmente retirarse financieramente exitoso, y dejar de hacer las cosas por necesidad. ¿Qué haría si no tuviera que trabajar? ¿A qué se dedicaría? ¿Seguiría haciendo lo mismo? ¿Lo conoce? Él creó una de las empresas más exitosas. Él tuvo el poder de una visión. Por eso dicen, si todos tuvieran visión, todos serían ricos. Pero algunas personas recibirán esta información, y no verán la oportunidad, en virtud de que no todo mundo, tiene esa habilidad de detectar las oportunidades, cuando se presentan. El éxito en los negocios, se logra detectando hacia donde se dirige el mundo, y llegando ahí primero. La tecnología no pide permiso. Le preguntaron a usted, si quería cambiar de video VHS a DVD. ¿Usa usted actualmente el telégrafo? La pregunta no es, si usted usará o no la tecnología Void. La única pregunta es, si usted será un cliente más, mientras otros toman provecho de la oportunidad. Le invitamos a que se beneficie de esta mega tendencia. En el mundo existen tres tipos de personas. Los ahora, los luego, los nunca. ¿Cuál de estos tres es usted? Si no es esto, ¿qué? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es usted, ¿quién? Si usted es una hora, le invitamos a que se ponga en contacto...